Ultramex, nos escuchas a nivel nacional La f*** rata Empty Forerunner, calidad de sonido y elegancia DJ Titín 507 Descarga y comparte TheUrbanFlow507.net La mejor página de mixes en Panamá Dibiosos DJs En el callejón es que yo lo vendo purina La chukita frenando lo que es para la medicina Estamos en los pronoversos La chukita frenando lo que es para la medicina Siéntate en ese libro Siéntate en ese libro Sálvese quien pueda M.D. Forerunner Calidad de sonido y elegancia Dándole duro a la competencia TheUrbanFlow507.net Curiosos DJs Ultramix BTY M.D. Forerunner Dime mana, pa donde es que vamos este fin de semana Vamos rente unas villas pa punta cana Con mole, con tussi y marihuana Mueve el culo, da el chapa 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 DJ Titín 507 Esta música es de la que suena de esquina a esquina De la que se vive lo que trae Si no sabe picar, te cuida donde camina Hay muchos tigueras de las minas Carolina Barrio Obrero En la casa donde sale la grasa Si te la buscas lo que te dan es melaza Se mezclan las altas con los perros de raza 6x35 aquí todo el mundo se pasa en el bloque Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque, bloque Para los que suben y bajan los Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque Bloque, bloque, bloque Simplemente birriosos DJs Yeah, wind you body Yeah, all up for me Yeah, let me see how you a bad body When you wind you body Yeah, me in a that I know she want me engine on the mechanic Drop a top, you have to ride to the body So, she shot it On the left side, I can knock up On the red, got the cali Down from it Sálvese quien pueda Empty Forerunner Calidad de sonido Y elegancia Mua Mua No, no, no Stop you play with no techno More money, more shot I'm a party You know One life So leave it up With only me You know Mind And if you get Bobbling And drop it Drop it Lumber Yeah, me love that I can do Boom, boom, boom Descarga y comparte TheUrbanFlow507.net La mejor página de mixes En Panamá Ultramix Pity White Dispidiosos DJs Yo lo juro mami con seguridad Ese culo se reconoce Esa es la que fuma y nunca toce Yo aquí con los diamantes medio frozen Ya te tengo un librito de poses Dime si te aguanta el temple Hago que te quiera verme siempre Siempre tú vas a querer cojerme Cuando te recogen la BM BM Dime si te aguanta el temple Hey Estaba loca por casarte La fucking rata La fucking rata Yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no te quita Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Yo, qué rico Lo que diga la ley Soy la ficha Es tranca el doble C No, no, no No, no Se fue con dos En el cuarto airantes En cuatro la partió A mí, cinco Ja' No. Lo que diga La ley Soy la ficha Es tranca el doble C Nos fuimos al garete, hasta las 7 Pero si de las 8 recogen los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Que yo sé, no quiero romperse, solo quiero Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Delta, cabrón, no sé si me cachi, yo te quiero hacer mía Ahora es Christian Dior, bato el azulachi, party, party, party aghetti, party, 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 party Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está av 다음 día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellasco, eso es lo que enojo Tu mente siente la vívera, bienvenidos al 2023 Sigue la cuenta, arroba TheUrbanFlow507 Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Ultramex, nos escuchas a nivel nacional Tú no eres bebecita, tú eres bebesota Frikita una más, se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste asumir Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escuchas RBD Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite, no teme arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Enseguro, sube lo más seguido Me paso janteando a bufífoncito Dale, 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 dale Clí, clá, pose Clí, clá, clí, clá Pose, clí, clá, pose Clí, clá, clí, clá Sigue la cuenta ArrobaDiUrbanFood507 Clí, clá, pose Clí, clá, pose Clí, clá, clí, clá Pero qué huevuputa movimiento de cadera Moya pastillita pa' que tú te pongas bruta Lo que a mí me gusta es mami que te pones perra Y sin pepita que te peleen la fruta Pero qué huevuputa movimiento de cadera Media pastillita pa' que tú te pongas bruta Lo que a mí me gusta es mami que te pones perra Y sin pepita que te peleen la fruta Que eso a mí me encanta Que eso a mí me gusta Que eso a mí me ponen más coser Que eso a mí me encanta Que eso a mí me gusta Que eso a mí me ponen más coser Tu, 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 tu Soliviosos DJs M.T. forerunner Calidad de sonido y elegancia ¡Mua! 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 Oye la historia. Déjame contarte lo que nos pasó. Esteban en una fiesta, Robiño y yo. Subimos a la azotea, pa' prender un blunt y, de repente, se me acercó un don. ¿Cómo así? Psycho. Eso va con ese don. No quiero fuma y él está haciendo grump. De repente, viene con un vacilón y, adivinan qué nos dijo el don? Yo soy back, 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 back. Cuando yo me voy a la fiesta, me voy a la fiesta. Tú eres como Netflix, tienen que mirar. Si te subes, mi historia, tú te vas a virar. Tú lo has hecho, pero el movimiento es natural. Me te perroga como profe y te pone a sudar. Algarete, bien, algarete. Julio pa' atrás, vamos a ver si le metes. Algarete, bien, algarete. Julio pa' atrás, vamos a ver si le metes. So sorry, tú eres necessary. Si no mueve el culo, aquí no hay party. Ella lo menea como Kari. En este ritmo, proba Kari. Te lo juro, si bailando tú la vieras, sin pistola, ella te roba la atención. Se fue a virar y no para de menear, no la veas y sufre del corazón. Ahora vamos clásico. Dembo, cuando ella baila, queda el dembo. Se sube en la mesa, queda el dembo. Somos de las doce, nos fuimos de roce. Sálvese quien pueda. La razón de este lujo pa' que se lo jocen. Saben quién es Barbie y la pesa está Jose. Y yo no me complico, como te explico. Y a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar la rica. Después de las doce salimos a buscar el party. Ando con los tigres, estamos en modo safari. Uno fue violento que parecemos escarri. Tomando vino y algunos fumando maíz. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Yo no me complico, como te explico. Y a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar la rica. Yo no me complico, como te explico. Y a mí me gusta pasar la rica. DJ TITIN 507. A mí me gusta pasar la rica. Yo no me complico, a mí me gusta pasar la rica. Fix me, I fix them, man, I wanna try. Bla, bla, yo vexé, I don't wanna fight. Malacca testé, explosé, I fight. Contra me, XBDY. Bad man silly, the head and defeat, yeah, the bad man's belly. He lives every day with Lexi and Shelly. Me break them, I can't fight fame, me jelly. Yvi, go, si bad man, the bad man silly. The head and defeat, yeah, the bad man's belly. He lives every day with Lexi and Shelly. Me break them, I can't fight fame, me jelly. Somete, 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 somete. M.T. Forerunner, calidad de sonido y elegancia 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 para hacer que algo me voy cuando no se emborrache cuandoea Como ven un rato me dijo un chocrimío que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Aaaaaaaaaaaaaaaah Aparatos, traicionarte pensioneros aquí tú no are el grato. Tú eres hablable eso lo sabemos hace rato, tú no mordes nada te aprecias como un reclamo. Le Ve Le Ma, 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 Le Ve Le Ma. ¡Suscríbete al canal! 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 Empty Forerunner Calidad de sonido y elegancia Lo que me voló pa' class Con lo que me voló pa' Rap, vamos a la mano en la fila Empeza, pues se me la enco' La hueva, amor Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Choke, choque, 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 choque Choke, choque, 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 choque Siente el choque La gente me pregunta si esto es como es Tranquilo que te voy a enseñar de una vez Esto es una nueva moda que yo vi en internet Y tú también lo tienes que aprender Cintura, cadera, brazo y pie De espalda, de frente y con la chonta también Bailando que la hito la yele y lo frey A la vuelta de uno, dos, tres Choque, 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 choque Siente el choque Choque, 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 choque Empty Forerunner Calidad de sonido y elegancia Mua En verano The Urban Flow 507.net Simplemente Repiriosos DJs Duro 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 Si, 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 si Imagina que yo voy a dividir mi video en ti y en ti Divertina de tu bumbot la canta ¿Qué quiero decir? Cac, 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 cac Simplemente birriosos DJs ¿Quiérate? Sí yo fuera gato Tú fueras gata Si yo fuera toro Tú fueras tora Si yo fuera perro Que clase de perra eres tú Suscríbete ¿Dónde está la gente que no gusta de lo suyo aquí? ¿Dónde está la gente que no gusta de lo suyo ? toi, toi toi, toi, toi tu Policías hijuepu de la merda ¿Cómo? Esta vayendo yo te mando pa la berra Policías hijuepu de la brega Esa vayó Tu mente siente la víbora introduce a toi Al 2023 Policia que están pagando y que están por pala Y que te quieren arrestar Y no te quieren somar Pu-ju-de tú Hay un nuevo baile que se llama el pique. ¿Cómo lo hace? Hay un nuevo baile que se llama el pique. ¿Otra vez? Salta, 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 va pa' pao. Escúchame en el ritmo montao. No haga tus capeles templao. Si todo sabe que eres un rap. Salta, 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 va pa' pao. Escúchame en el ritmo montao. No haga tus capeles templao. Si todo sabe que eres un rap. Esta noche vamos a un gatito. Tú te agachas, yo te lo pe. Esta noche vamos a un gatito. Tú te agachas, yo te lo pe. Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Me dices a mí si no te quiere bótalo. Si a ti te quema, quema lo Y si te pega el marito ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Yo la adoro Pantan Yo sé Y es que soy necio El necio vence o cancha Ey, let's, let's Te la ando yo te estoy oyendo hablar de saquias Ella no te quiere entender eso Porque si ella te quisiera Como tú me hablas Estuvieras en este momento Así Te la ando yo te estoy oyendo hablar de saquias Ella no te quiere entender eso Porque si ella te quisiera Como tú me hablas Estuvieras en este momento Bantanapú Enemigos de nuevo Sigue la cuenta Arroba TheUrbanFlow507 La Fuckin' Rata Empty Forerunner Calidad de sonido Y elegancia DJ Titín 507 Lo que van a conseguir Muerte, muerte Ahora sí van a sentir Muerte, muerte Lo que van a conseguir Muerte, muerte Ahora sí van a sentir Muerte, muerte Trinta Morirán, morirán, morirán Todavía se ponen en esa excusa Actan como mujeres cuando están celosa Díganme si lo son para regalarle rosa Controlen esa rabia venenosa Morirán como el pescado por la boca Colos ojo abierto lleno de mosca Colos ojo abierto y lleno de mosca La Cámara de sonido Jujo abierto No 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 Gracias por ver el video.